Buenos días, buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer otro vídeo. De estos vídeos que hacemos, sin querer, no, pero que los vamos haciendo según nos vayamos tropezando con las cosas, ¿no? Hoy, pues como todos los martes y viernes, pues venimos a los tegasastes otra vez. Los tegasastes es la mata esta que tenemos aquí, aquí la vemos florida. Es una mata autóctona de aquí de La Palma, con un potencial tremendo para el ganado, en proteínas y actitudes para el ganado. El ganado la come bien y ahí nosotros todos los martes la cogemos. Cada vez hay más cercados abandonados, nadie lo coge, pero ya eso es historia, son otras historias. Igual que el almendrero, que aquí lo tenemos, los pobres almendreros abandonados y que sin embargo siguen siendo generosos con nosotros y nos siguen tiñendo de color nuestros campos. Tenemos almenderos, tenemos algunos por ahí, que eso ya nadie los toca, nadie los hace, nada. Sobre eso algún día, pues tendremos que escribir algún otro capítulo, algún otro vídeo sobre los almenderos y sobre los propios tegasastes que tiene mil curiosidades. Pero sin embargo el vídeo de hoy está relacionado con estos agujeros que tenemos aquí. Porque yo a veces me hago la pregunta de qué comen los conejos salvajes. Me la he hecho mil veces, porque teóricamente el conejo salvaje debería comer tegasastes, evidentemente. Porque los de casa domésticos o que están en jaulas, estos tegasastes son para ellos y para las vacas también, pero también ellos comen. Pero sin embargo aquí en este cercado hay un montón de tegasastes pequeñitos que están empezando a reventar ahora, que el conejo salvaje no lo toca, no lo come. Igual que tampoco come las cortezas de las matas estas grandes. Sin embargo, aquí en el camino como estamos, aquí vemos el camino como es, vemos todos estos agujeros en el suelo llenos de cagaderos, de conejos alrededor. Y esto me está llegando a pensar a mí que el conejo salvaje lo que le gusta son las raíces de todas estas matas que están aquí. Esta hierba que está aquí es una hierba que nosotros llamamos hierba fuego, de mal presagio, por cierto. Ya lo diría otro día por qué. Y está lleno, aunque no sé si se apreciará, porque tenemos la arena, el volcán y todo eso aquí. Está lleno de agujeros recientes de los conejos salvajes. Aquí tenemos uno que se ve clarito y se ve que ellos lo que buscan es las raíces de las matas. Porque está lleno todo de agujeros por aquí, por el camino, que es una cosa que está hasta dura de escarbar. Y después aquí dentro, en el cercado, pues donde quiera que vayamos, no encontramos un agujero de los conejos y cagadas y raíces como comida de la hierba propia, del pastillo chico este que tenemos aquí. Se ve que el conejo salvaje saca de ahí el agua que le hace falta y todos los nutrientes. En fin, venía caminando por el camino para acá, porque vamos hoy a llevar los fejes de tegasaste reglamentarios. Y estaba viendo los agujeros, eso me acordé. Mira, aquí tenemos otra mata de tegasaste aquí, dándonos, alegrándonos los ojos con su colorido. Menos mal que aquí vemos unas abejas que están aprovechando su néctar y eso, por lo menos para que sobrevivan las abejas. Porque esto se llena de almendras y nadie la toca, nadie viene a coger las almendras. Los de fuera, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Así nos va. Miren los ramilletes de flores preciosos, del almendero que echa primero la flor y después atrás la hoja. Y ahora nosotros vamos a coger los fejes de tegasaste aquí, en el cercado este nuestro. Y pero nada, simplemente el vídeo de hoy, mira aquí uno que se ve clarito, donde se ve incluso lo que es la arena del volcán y la tierra debajo. Esto es hecho por ello, buscando eso, alimentándose. Y el vídeo de hoy fue por eso, porque venía caminando por aquí y me estaba haciendo yo esta pregunta. Ya no solo de qué eran los agujeros, sino qué es lo que comían los conejos salvajes aquí, lo más que comen y se ve que es esto, ¿no? En fin, aquí los dejo con un paisaje de nuestra isla. Un día maravilloso, si no fuera porque es un día de invierno, que tenía que estar lloviendo, porque nos está haciendo falta a todos estos campos, le está haciendo falta ya unos buenos aguaceros de agua. Y eso, salud y suerte para todos. Y nosotros que vamos a coger los tegasastes. Aquí vamos, aquí se aprecha el corte que llevamos y abajo por el fondo, por aquellas matas grandes, pegada, alpina, aquel, vamos a seguir por ahí. Venga, salud y suerte para todos.